Claudia Sheinbaum no invitó al rey de España por no obtener todavía la respuesta a la carta de perdón. Andrés Manuel López Obrador acusa prepotencia por parte de la monarquía. ¿De qué se trata todo esto? ¿Hasta dónde puede ir a parar? Vamos con la internacionalista Ana Vanessa Cárdenas. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Katy? Muy buen día. Queriendo que con la experiencia que tiene nos diga ante qué estamos, hacia dónde puede escalar, en qué beneficia o en qué perjudica. Sí, mira, antes que nada te quiero decir que justamente me toma esta noticia en España. Yo actualmente estoy en Madrid y sí ha sido un tema de titulares y que incluso la oposición ha tomado. O sea, no es algo que acá pase inadvertido. Y yo creo que es un error diplomático más que se comete. Creo que la relación con España había tenido buenos frutos en los últimos años y que durante el último sexenio, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues se han dado una serie de situaciones que la han complejizado, algunas sin necesidad, otras con un poco de razón. Y bueno, pues la primera fue esta petición en el 2019 de pedir disculpas por los agravios de la conquista con motivo de los 200 años de la caída de Tenochtitlán a manos de los españoles. 500, perdón. Una situación que había ya sido solventada en algún momento, incluso los reyes de España habían visitado México, Oaxaca, y habían hecho algún gesto, no textualmente un perdón, pero sí de disculpas al agravio cometido. Y se vuelve a retomar el tema a lo cual la corona española pues responde que no se puede juzgar lo que ocurrió hace 500 años a la luz de una perspectiva contemporánea, porque bueno, la verdad es que uno diría, bueno, podría ser, ¿qué más le quita a los reyes de España? Bueno, pues es que entonces todos los países tendrían una lista de personas, los mismos españoles, ¿no? A Francia pedirle que pidiera disculpas por lo que hicieron las tropas de Napoleón, a los italianos por las conquistas en Galia. Entonces, creo que es algo que ya después de tantos años ha sido solventado, que teníamos una relación muy importante, y que después nuevamente utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador este término de una pausa diplomática que le encanta a él, que es no romper relaciones, pero tratar de enfriar o congelar o pausar, como para usar su término, la fluidez en las comunicaciones y la relación, tomando como punto de partida el abuso de las empresas españoles, principalmente las dedicadas a la rama energética, Iberdrola, Repsol, etcétera, y que habían sido beneficiadas en otros sexenios, y que ellas pues contravenían de alguna manera y era un obstáculo a la reforma energética que ha sido tan importante para el presidente López Obrador, y que también nos ha traído bastantes problemas en términos de cómo hemos cumplido nuestros acuerdos y nuestros compromisos internacionales, no solamente para con España, sino también para otros socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, siendo que España es, después de Estados Unidos, uno del segundo país que más invierte en México, no solamente pensando en este sector, sino también los bancos como BBV, Bancomer, Santander, en el tema turístico, ¿no? Entonces tenemos empresas muy importantes que requieren que haya una relación fluida, constante de ambos gobiernos. Y bueno, pues la joya de la corona es esta, la constitución de España es muy clara, el jefe de Estado es el rey de España, Felipe VI, quien ha acudido a todas las tomas de presidentes latinoamericanos, desde que era príncipe de Asturias, más de 80 tomas de posesión de presidentes, y que muchas veces va él y no va, por ejemplo, el jefe de gobierno, en este caso Pedro Sánchez, como ocurrió, por ejemplo, en la toma del presidente Milley, ¿no? Entonces, bueno, es un desconocimiento de la constitución española, de las normas de la diplomacia, y que creo que nada tienen que ver, si quieren insistir, ¿no?, en esta necedad de pedir disculpas, pues lo pueden hacer de una manera paralela a seguir manteniendo una relación que ayude más al diálogo, a seguir puliendo, si es que hubiera algunos temas económicos, comerciales, que hay que mejorar, pero no con groserías, no cometiendo errores en nuestras relaciones diplomáticas, como ya lo hemos hecho, y afectando la relación con un país tan importante en términos sociales, culturales y económicos para México. Difícil en desligar el interés económico del interés político, y el presidente de España denuncia que México veta al rey por interés político. ¿Cuál sería el interés político? Mira, a mí me parece que interés político, en ese caso, más bien es una necedad de insistir en un tema que se podría solventar de otra manera, ¿no?, en una conversación, en un acto público, etc., donde refrenden la amistad, más allá de poner el foco en aquel agravio, y en, pues, estas, como le llama el presidente López Obrador, violaciones a los derechos y represiones de los españoles, que si bien ocurrieron, bueno, también ocurrieron entre los mismos victimamentales, no es disminuirlas, no es hacer a un lado lo que ocurrió, pero sí es tener una visión estratégica y un interés de futuro que va mucho más allá y que nos ha unido durante muchos años con España, incluso muchos años después ocurre este tema del franquismo en España, de la dictadura, y que México le abre las puertas a los españoles, que fuimos un gran país, amigo, hermano, que constantemente los gobiernos españoles le han agradecido a México esta importante acogida que se les dio, y que creo que con eso quedó más que superado ese pasado, ¿no? Entonces creo que hay muchos eventos que sí tienen una connotación política, como es el reforzar las relaciones con un país tan importante, tan cercano, que además tiene una comunidad importantísima en México, y México en España, Katy, yo en estos días he estado recorriendo las zonas importantes de España, y hay una gran comunidad de mexicanos haciendo negocios, negocios importantes, invirtiendo, y que lo que menos quieren es que haya una relación pausada, fracturada con México, porque hay que decirlo, no solo las empresas importantes están siendo españolas, están siendo importantes para México, sino que para nuestros mexicanos también España se ha convertido en un punto importante de inversión y del destino de nuestros mexicanos para pequeñas y medianas empresas. ¿Hay riesgo de rompimiento en estas relaciones en este momento que se está dando esta crisis, digamos? Para cómo están las cosas actualmente, no, difícilmente. Yo creo que además el gobierno español esperará que cambie la presidencia, van a surgir muchos y nuevos temas, además, una vez que asoma Claudia Sheinbaum, y que van a superar este tema de la toma de posesión, y que van a superar esto. Incluso hoy por hoy en México hay temas mucho más importantes que este, como lo que ocurrió con la reforma judicial, lo que está ocurriendo con la reforma a la Guardia Nacional de mandarla a la Sedena, y que le viene como anillo al dedo hoy al gobierno que se esté discutiendo un tema diplomático con España, y no discutiendo sobre cuestiones que sí afectan directamente al mexicano de a pie, como es la falta de un sistema de seguridad independiente, autónomo y objetivo. ¿Es un distractor entonces, Ana Vanessa? No sé si fue planeado específicamente así, lo que sí es que definitivamente ha servido y mucho para jalar los reflectores a un tema tan vistoso, a México en temas de política exterior, hay ciertos países que le llaman la atención a la ciudadanía, evidentemente Estados Unidos, y España es otro de él por la cercanía social que tenemos con ellos, y que hoy estamos hablando de eso, y ha bajado un poco el tema y las críticas a estas reformas tan importantes que nos llevan hacia la centralización del poder a mano del gobierno. Está por concluir ya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en unos días más asume la presidencia Claudia Sheinbaum, entonces será el futuro canciller Juan Ramón de la Fuente quien tendrá que ver qué va a pasar con esa relación entre España y además quien estará al frente de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, que ahí tiene trabajo para ver estas relaciones con el país europeo. Mira, justamente el canciller Marcelo Ebrard lo sabe y lo sabe muy bien que él trató de impedir que esta carta se enviara, o por lo menos que se enviara en un momento inadecuado, trató de poner paños fríos, digamos, a la situación de la efervescencia en su momento de enviar esta carta, incluso se demoró un poco más la entrega, pero no la pudo evitar, algo que quizá no es tan público, pero el canciller Ebrard sabe que esta carta iba a ocasionar un impacto muy negativo en la relación con España y que las formas, los conductos, tampoco fueron los adecuados. Más allá del contenido, tampoco la forma fue la adecuada. Y bueno, pues sí, les tocó un tema muy importante con graves problemas diplomáticos que quedan con Perú, con Ecuador, con España, y vamos a ver qué pasa con nuestro servicio exterior, porque varios nombramientos también políticos a cargo de nuestras embajadas que no han dado el ancho. Vamos a ver si se sigue por ese camino o si realmente se puede hacer un cambio. Se esperaba con Alicia Bárcena, que tiene una gran experiencia, definitivamente, una mujer admirable en términos de política exterior, pero que realmente no ha podido hacer mucho respecto a la estrategia o a la falta de estrategia que tuvo el actual gobierno en términos de sus relaciones internacionales. Muchísimas gracias a la internacionalista Ana Vanessa Cárdenas por la participación esta mañana en Reporte 100, y se encuentra justamente allá en España. ¿Cómo hacer contacto a las redes sociales, Ana Vanessa? Bueno, principalmente por mi Twitter y mi Instagram, arroba a vzanata, con Z y doble T, Katy. Muchísimas gracias. ¿Allá sería qué hora, en España, en este momento? Estamos a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, bien. Hablamos, hablamos. 4 de la tarde, ya estoy yo cambiando los horarios, porque estaba en Portugal ayer y teníamos horas diferentes, pero acá son las 4 de la tarde, y solamente para agregar, tanto el PSOE como el Partido Popular, es decir, la oposición a cargo de Efe y Hijo, ambos comparten la idea de que fue un agravio en no invitar al rey de España. Así que, un pequeño punto en el que México logra poner de acuerdo al gobierno y a la oposición española. Muchísimas gracias, de nueva cuenta, Ana Vanessa Cárdenas, internacionalista. Buen día, buenas tardes allá. Gracias, un abrazo para ti, para todo el auditorio.